Se desarrolló una actividad vinculada a las escuelas agrarias, de hecho terminó el miércoles pasado. Se hizo un trabajo en forma a distancia, totalmente a distancia. Se trabajó con tres escuelas de Santa Fe, tres escuelas agrarias de Santa Fe, tres escuelas de Córdoba, dos de Buenos Aires, tres escuelas de misiones y un instituto terciario de misiones. Y también de una escuela de Uruguay. En total habrán sido tres escuelas que se vincularon con esta propuesta. Consistió en una actividad que tiene que ver con uno de los sistemas informáticos de gestión que dispone el CIAP de manera gratuita. Este sistema es un sistema de control de gestión y está dispuesto para productores, pero en esta ocasión sumamos a las escuelas porque ellas también tienen unidades productivas en sus escuelas que la usan para docencia. Y uno de los aspectos que ya tanto los productores como también las escuelas, la gestión está como dejada de lado. Entonces se propuso trabajar de esta manera para que los mismos estudiantes estén utilizando este sistema informático para cargar datos y ver resultados de sus propias granjas de las escuelas y también para transferirlo a otros productores de la zona de influencia de las escuelas. Hubo cuatro encuentros, uno por mes y fue una propuesta interesante, muy particular porque había conectado simultáneamente 180 alumnos en cada una de las escuelas que te estoy mencionando. ¡Gracias!